Súbelo DJ Épale DJ ¿Y qué viene ahora? El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En sus respuestas sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía Ven, busqué vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor, ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fui por amor Super No? 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 No or No? No? No or No 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 Recomienda Yo te voy Toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien Que soy tan tuya Hasta que un día te muera Pero ve Que al engañarme Te engañarás A ti mismo Compartiré Por esas cosas Que tú haces conmigo Quiero evitar Que Dios te dé un castigo Y él Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con esperanzas Y recuesto en ti Con todo lo que yo En ti creí Es lo mejor Me muerda libre Si tú vas a hacer El hombre aquel Que siempre quiso de mal Aunque a tu lado No me vuelva a ver Como tu mujer Pero ve Que al engañarme te engañas Tú mismo Y no me vuelva a ver Que al engañarme te engañas Y no me vuelva a ver Y no me vuelva a ver Y no me vuelva a ver Con todo lo que yo En ti creí Y no me vuelva a ver Y no me vuelva a ver Y no me vuelva a ver Como me ríes Y no me vuelva a ver El género de las mezclas Para que deseo tu boca Para que quiero tus besos Para que miro tu cuerpo Para que tantos deseos Para que te doy mi vida Para que yo te recuerdo Para que te sigo amando Si tú nunca me has amado Mejor me olvido de tu amor Amor sin alma Tu corazón es de madera Sírvanme un trago de licor Para quemar este dolor Que me desgarra sin razón Para que acabar mi vida Para que Yo creí que eras muy buena Y te di mis sentimientos Cegado por tu hermosura Tú me hiciste dueño tuyo Para que te doy mi vida Para que yo te recuerdo Para que te sigo amando Para que te sigo amando Si tú nunca me has amado Mejor me olvido de tu amor Amor sin alma Tu corazón es de madera Sírvanme un trago de licor Para quemar este dolor Para quemar este dolor Que me desgarra sin razón Para que acabar mi vida en ti ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor me olvido de tu amor Amor sin alma Tu corazón es de madera Sírvanme un trago de licor Para quemar este dolor Que me desgarra sin razón ¿Para qué acabar mi vida en ti? ¿En ti? ¿Para qué? 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 ¿Para qué?